Ejete ¿De qué? ¿Qué hay qué? Me dio la ciencia de una mujer ¿Con quién? ¿Y de qué se dice? ¿Con usted? ¿Y qué hay qué pasa? Que la señora venga, espérate, Francis ¿Y esto? No se apure No nada, que Francis la pasa esta tarde El me dice que hay una señora que quiere venir pero doña, dame un segundito que yo tengo que espérese doña, que yo tengo que quedar bien contada, pero bueno por favor mire, deme un minuto, yo quiero una bullita bien fuerte, por favor vamos, una bullita que se sienta eso y que pano mire nada, es una noticia muy sencilla, vamos a compartir la celebración del día de los 15 años de Aguilda de Moya que parece familiar de Francis, ¿verdad que sí? y Francis me dice, mira hay una señora que te busca y me da Aguilda de Moya desde aquí un beso muy grande y nuestra felicitación muy especial bueno señora buenas noches ¿cómo no pasa? ¿qué se le ofrece? yo estaba viendo el programa la televisión silencio por favor, resulta que yo tengo un problema estoy gargando con el pesado imagínese usted una madre estoy que yo no tengo gusto para nada el gusto mío se fue ¿por qué? por el problema que tengo se lo voy a explicar a usted usted el señor Teófilo Banderas mucho gusto le voy a decir paso a decirle mi problema mire, yo tengo una hija que eso era una luz esa niña era mire esa era una cosa que todo el mundo la envidiaba era una niña sencilla buena cariñosa todo lo tenía y de un tiempo para acá más o menos un mes mi hija está distinta totalmente ¿cómo hace? ¿qué le dio? nosotros escuchábamos el santo rosario en familia y ni eso quiere hacer ¿cómo va? no es igual conmigo se ha puesto desdeñosa es rabiosa no se le puede decir nada no quiere hablar con los hermanos ese problema y problema yo quiero que usted se compadezca de mí y me diga algo me dé un consejo tráigala pero tráigala para verla vamos a ver el material usted me la tiene o por lógico ay yo quiero contarte la tienda porque mire si no yo me voy a volver loca no, no, tráigala 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 yo confío en usted sí, sí, tráigala no pégale los cabos aquí ay Dios mío bueno, qué pasa señora y con las hijas se parece a esa gente que desfilaban con los Trujillo ¿por qué? de esos grupos de viejas que desfilaban con los Trujillo iban a ver a la excelsa matrona doña Julia como de ese claque bueno oye, qué buena está la bola es Merilda ¿cómo está? Merilda como que cogió fiado ¿por qué? no sé, estoy viendo un talaje medio raro ¿está nerviosa mija? no eso de comerse las uñas mira, eso da parásito que a mí me coge con eso ¿con qué? ¿comerse las uñas? ¿y por qué? igual yo la paredes y me como la carne ¿qué? y borra de café ah no, pero usted tiene algo raro ella no fue que se convirtió a ella la convirtieron ¿y qué fue lo que pasó? ¿fue a la matica? se pongo a parar la ceniza ¿se pone a parar la ceniza? la ceniza el calcio que le falta al chico pero usted fue a la matica o a Vivian dígame, ¿cuál es el problema suyo? mire, lo que a ella le está pasando eso es de un mes de un mes para acá sí, lo que tenía que decirle porque él es facultativo y él me puede ya me va a orientar a mí ya me va a orientar a mí sí, siéntese tranquilo ella ha dado un cambio total un cambio que no es la misma que yo conozco la que yo tuve mire, esa niña era una maravilla pero ahora de un mes para acá está que todo lo que le pones le da asquillo le da asquillo el aceite ay ¿y qué más? ¿qué otro síntoma tiene? esa niña comía mucho usted oye de un tiempo para acá no quiere nada ¿ha perdido el apetito? no, me gusta el cocido la pastica de la de adelante ¿y qué tiene que ver la de adelante? no me diga pero es como un antojo en forma no, entonces lo grande de la de adelante no es que le gustan tanto las patas mire que las patas de los pollos ella no quiere botar ni el hueso nada las uñitas y todo mire mamá yo estoy desesperada déjame un hilito mamá ¿eh? ¿y para qué un hilito? pero yo la otra cosa mire comiendo hilito el odio el odio el odio cuando vi ella cogía hilachita yo creía que era para ponérmela a mí por hipo sí y me da ahí que da nada nada pero mire usted que sabe dígame ¿y por qué está rabiosa? pero tenemos que hablar no puedo tomar jugo de china porque me da el hervedero bueno lo siento como medio raro y le digo mamá 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 sufreme la cabeza también ¿y por qué? para que se me quede sí es verdad usted como que andaba en la cuadra ella veneno yo no sé qué usted estaba haciendo déjennos hablar con la doña para poder conversar con ella profesionalmente mamá sí la chiquita que se vaya mamá mamá ¿qué? yo soy su hija ante todo mire a ver lo que usted va a decir ella está como desganada sí sí ella se ve como un raro tiene como un deguavines raro mi amigo y lo que va a durarse deguavines dura nueve meses ¿eh? ¿nueve meses? nueve ¿y a lo mejor venga doble? ¿usted cree que eso? yo creo que cogió fiado se fue por el libro que no sale a ningún sitio que no sale porque no la dejaba salir esa niña no salía era de su casa yo no sé usted tiene alumbre para que me diga más o menos pero fue que usted la dejó salir en un ratito fue que mire mire fue que le dieron un sotico si ella salió fue con Dios de mí sabe Dios donde se metió pero usted la mandaba a mandados sí, claro ah, pero en el mandado es que está el problema en el mandado es que está el problema a ella le dieron un mandado ¿cómo? no fue usted no fue a ella que le dieron el mandado mire fue un mandado duradero esa muchacha esa muchacha la cogió con devolver las cosas después que me las traía y volví a salir ¿estaba en eso? ¿y qué tiempo estaba fuera de la casa? bueno como yo no queda muy cerca la pulpería ella se dilataba su media hora ah, no media hora se hace muchísimas cosas ¿eh? ay tengo para decirle que en media hora cualquiera piche un juego ay María Santísima y yo ciega ciega pues mire vaya acostumbrándose al meneo pero usted cree de verdad de verdad que eso tiene todos los síntomas de eso mire ella se come las uñas una muchachita que no se come no, no, no es que está vuelta loca tiene un jervor dentro ah, sí eso es una cuestión que le dio le dieron un mandadito permanente y usted no sospecha de quién fue que no, yo yo tengo más o menos pero que va yo no creo todavía pero mire esa la mato yo me dice no, no, no es posible no, no, no ella necesita pollo claro y vaya preparándose para eso para qué usted vive sola usted soltera no, yo tengo mis otros hijos yo tengo más hijos y esposo tiene pero ella no quiere ella no quiere saber ella le ha cogido un odio más grande también así que le cogen tirria, tirria es tirria que le cogen pero demasiado no, no lo puede ver no lo puede ver ni puede oler nada ninguna ropa mire mire lo que yo estoy pasando con Jesús Dios mío pues mire váyase acostumbrando usted cometió el error de soltarla demasiado sí usted la soltó bueno porque yo creía que no valía la pena un poco tenerla tan amarrada no, no, no pero usted uno tiene que saber soltar y aflojar y apretar usted solamente soltó no apretó yo la aflojé lo que pasa es que otro la apretó la paró otro hubo que la paró usted aflojó la cosa y otro paró pero mire esa muchachita que parece como tan sencillita y dónde aprendió ella la hermenéutica yo no sé porque en mi casa ella no ha visto malos ejemplos en mi casa ella no ha visto malos ejemplos nosotros somos una familia demasiado unida una familia demasiado consciente usted no me la va a consultar ahí sí, sí yo tengo que conversar con ella también eso es interesante sí, porque hay que irla preparando para los acontecimientos que van a venir usted lo que tiene que cogerla con calma oiga, 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 como es como es ay, ay, ay qué impresiones doña qué caso, eh bueno, pero qué el que tiene su cartón tiene que atenderlo ¿tú sabías? hay mucha gente que descuida su cartón de bingo y le ponen fichas de casos y cosas de casos otro le pone la ficha bueno, cualquier problema que tenga esta muchacha para salir corriendo a un médico dice es difícil y no religión también imagínate toda la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!